En esta lección vamos a hablar de una reflexión muy relevante que intentó entender probablemente por primera vez de manera compleja el holocausto, intentando hacer un análisis profundo y diferente de lo que se había realizado hasta ese momento. Sin duda el holocausto, esa matanza sistemática y organizada de 6 millones de seres humanos es uno de los acontecimientos más impresionantes de todos a los que está vinculado el fenómeno fascista. La pregunta tremendamente desasosegante pero yo creo que necesaria que plantea un suceso de tal magnitud es la de cómo pudo ocurrir aquello, es decir, cómo es posible que en el corazón de Europa en un país como Alemania se llevara a cabo la planificación del aniquilamiento de tantísimos seres humanos en pleno siglo XX. Para intentar dar respuesta a esta pregunta, en esta lección vamos a abordar el argumento de una intelectual fundamental sobre el fascismo y sobre el fenómeno fascista como es Hannah Arendt. Arendt fue una filósofa política judía alemana exiliada a principios de los años 30 y autora, entre otras muchas obras, de los orígenes del totalitarismo, una obra clave para entender el fascismo. A principios de los años 60 se ofrece voluntaria la revista norteamericana de New Yorker para cubrir el juicio que se estaba llevando a cabo en 1961 en Jerusalén contra Adolf Eichmann, el responsable de las deportaciones de los judíos desde los guetos de las diferentes ciudades ocupadas hasta los campos de exterminio nazis cuando se pone en marcha la solución final. La pregunta que se planteó Arendt tras asistir personalmente al proceso judicial que se estaba llevando a cabo fue la de cómo se podía resolver el dilema entre lo que ella denominaba el execrable horror de los hechos cometidos, el holocausto, y la innegable insignificancia del hombre Eichmann que los había perpetrado. Para resolver este dilema, decía Arendt, sólo había dos opciones, o bien pensar que Eichmann era un cínico y un mentiroso y considerar que todo lo que estaba diciendo y todas las justificaciones y explicaciones que estaba dando en el juicio eran mentiras manipuladas, que no era el caso, decía ella, o intentar hacer un esfuerzo por comprender cómo un individuo que era normal desde el punto de vista psiquiátrico, a Eichmann le examinaron diferentes psiquiatras, que no mostraba rasgos de sadismo sino todo lo contrario, que manifiestamente le repugnaba de manera sincera la violencia, que era buena persona, era un padre cariñoso, era un buen marido y que además ni siquiera se consideraba especialmente antisemita, él hablaba tranquilamente que había tenido amigos judíos y declaraba no tener nada en contra de ellos. ¿Cómo era posible entonces, planteaba Arendt, que alguien así hubiese sido uno de los mayores responsables del holocausto? La respuesta para Arendt estaba en lo que ella denominó la banalidad del mal, es decir, cómo en determinadas circunstancias y cómo en determinados contextos los seres humanos podemos caer en la mediocridad más banal que consiste en renunciar a aquello que nos es distintivo y que nos define como humanos, que es nuestra capacidad de pensar. Y cómo el hecho de dejar de ser críticos y de abandonar nuestra disposición para juzgar y valorar lo que hacemos y el mundo que nos rodea puede ser el causante de atrocidades con consecuencias devastadoras, como en este caso el holocausto. Esto es lo que Arendt denominó la banalidad del mal. Para ella, la clave del comportamiento de Eichmann, por tanto, no fue el hecho de obedecer a sus superiores. La tesis de la banalidad del mal no es una variación de la tesis de la obediencia a la autoridad, aquello de que los individuos podemos ejecutar órdenes que se nos están encomendando más o menos en contra de nuestra propia voluntad. No es eso, sino que en este caso se trata de algo mucho más impactante y es de la fuerza que en un momento dado pueden tener los contextos políticos y sociales en los que estamos. Cómo podemos estar dispuestos a renunciar, aunque sea de manera inconsciente, a nuestra capacidad de sopesar y de juzgar si esos contextos son legítimos o ilegítimos desde un punto de vista humano. Eichmann, en este caso, era un ciudadano de un régimen político, el nazi, que consiguió que el orden de cosas establecido, es decir, aquello legalizado, normalizado y asumido colectivamente, aquello no cuestionado, no fuera el no matarás y respetarás al prójimo, sino que fuese todo lo contrario, el matarás, en este caso, a los judíos. Y cómo el hecho de asumir de manera inconsciente, repito, y muchas veces sin que nos demos cuenta, todo aquello que se normaliza dentro de los contextos políticos y sociales en los que vivimos, esto es lo que ella considera que es nuestra renuncia a pensar y a ejercer nuestra capacidad crítica que nos define como seres humanos, puede ser mucho más peligroso que la maldad, la crueldad o el sadismo. Porque para lo segundo, dice Arendt, no todos estamos preparados. Sin embargo, para lo primero, sí, potencialmente todos seríamos capaces de hacerlo. Me gustaría terminar leyendo un enunciado, yo creo que muy impresionante, que pertenece casi al final del libro de Eichmann en Jerusalén y que me parece que sintetiza muy bien, de alguna manera, la tesis de la banalidad del mal de Arendt. Lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esa normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad. En realidad, una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén fue que tal alejamiento de la realidad y tal irreflexión pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizá, a la naturaleza humana.